Dile al locutor, hágame el favor Dicen por ahí que ya no bailo igual, que me vieron perderle al licor Dicen por ahí que me debo cuidar, que se nota que escondo el dolor Que ya tengo tiempo sin hablarte, que parece no soy la de antes Les digo no me importan los días que pasen, se pone difícil mirar pa' delante ¿Qué me dijeron? Preguntas por mi por celos y conmigo con esperos, pues si yo que esperaba Más que la enredo en el que nos quedamos, pero cuando yo te vi pasar volví bajé la mirada Les digo yeah, 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 por favor ya cambia esa canción Yeah, 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 diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Dile al locutor, hágame el favor, diles que no me hablen del amor Diles que no me hablen del amor Yo no quiero que me hablen de amor ni tampoco de algún sentimiento Al DJ que ponga otra canción que esta noche ande en busca de entretenimiento Yeah, 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 por favor ya cambia esa canción Yeah, 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 diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Dile al locutor, hágame el favor, diles que no me hablen del amor Diles que no me hablen del amor Diles que no me hablen del amor Esa me la dedico con palabras de amor Esa fue nuestra canción y cuando la oigo recuerdo se fue con ella Esa me la dedico con palabras de amor Esa me la dedico con palabras de amor, diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, por favor ya cambia esa canción Dile al locutor, hágame el favor, diles que no me hablen del amor Dile al locutor, hágame el favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Dile al locutor, hágame el favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor